El tema de la conferencia esta noche es sobre los poderes de la mente y los viajes astrales a través de la filosofía yoga. Como la filosofía yoga es un sistema filosófico tan antiguo, tan completo y tan universal, hay muy pocos sistemas filosóficos que pueden ser comparados con la filosofía yoga, porque no hay ninguna clase de pregunta, lo que uno podría preguntar, sea del pasado, el presente o el futuro, lo que vas a llegar, que la filosofía yoga no tiene las respuestas. Y también unas enseñanzas para ayudar al hombre a desarrollar su vida, para ser una persona más integrada, una persona mejor, sea lo que sea su formación, sea lo que sea su clase, sea lo que sea la religión a la que usted pertenece, o la creencia que usted tiene. La filosofía tiene que ser muy amplia, muy abierta, y a la vez debe abarcar problemas. Si no es difícil para lograr un desarrollo así nomás. Tenemos varios sistemas, escuelas filosóficas, todos son buenos. Nosotros no queremos criticar a nadie y nada, porque criticando cualquier bruto puede hacerlo. Pero para enseñar, orientar, ayudar al individuo en su desarrollo, muy poca gente puede hacerlo. Y la gente lo que tiene cierta profundidad, no se va a perder en el tiempo que es casi. Se utiliza su tiempo en algo inconstructiva para el bien de la humanidad. Entonces nosotros encontramos la filosofía y yoga con estas cualidades. Y no importa la religión, no importa su idioma. Como la filosofía y yoga tiene técnicas, usted puede pertenerse a cualquier raza o civilización, puede tener cualquier clase de idioma. Y para la filosofía y yoga no hay ningún problema. Pero como se trata del desarrollo del hombre y con sus técnicas precisas, es porque su ayuda es en falido. Entonces, como nosotros va a hablar sobre los poderes mentales, como seres humanos, como tenemos un cuerpo físico, y ese cuerpo es un instrumento. Y mucha gente ni conoce ni comprende el funcionamiento de este cuerpo. El cuerpo en sí mismo, como es un instrumento, no tiene inteligencia. Los instrumentos no tienen inteligencia. Jogamos, si tenemos un computador, sin la electricidad no va a funcionar. Entonces, la electricidad es como la inteligencia para que ese aparato se funciona. Es lo mismo. El cuerpo es como el computador, pero necesita la energía para que ese cuerpo funcione, porque sin esa energía uno se queda sin consciencia. Como la gente cuando ya está como accidentada o se cae de monestar o de coma, y ahí está, no puede hacer nada. No es como no hay energía. Hay energía, pero no hay suficiente. Hay unos cuantos cortocircuitos. Y hasta que no se arreglan esos cortocircuitos como los nervios, entonces el cuerpo no va a volver a la normal. Ahora, es muy fácil reparar un computador porque se revisa, se quita las cosas, se agrega y pone nuevas piezas y ya. Sigue funcionando. Pero no es tu cuerpo, como seres humanos lo que tenemos, no es tan fácil de hacer estas reparaciones. Si era tan fácil, nosotros no vamos a tener problemas de nerviosidades, ni tensiones, ni estrés, ni nada de esa. Es porque nosotros vamos a tener energía lo que está manifestando y a la vez no hay ningún cortocircuito. Por esa razón, el cuerpo físico es un instrumento y usted tiene que saber dar un buen mantenimiento. Hay que saber tratarlo bien. Es el único lo que tiene por ahora. Y si usted se abusa de su cuerpo tomando, bebiendo, tomando drogas y quién sabe qué, a lo largo, usted mismo va a quedar perjudicada. El día que necesita el uso, el cuerpo no rinde. ¿Por qué? Por el mismo abuso. Entonces, nosotros tienen que ser conscientes que en este aspecto. A veces, la persona, pero el afán de dar una fiesta, o por aquí, por allá, se sigue tomando más de la cuenta. Y sabe muy bien que el alcohol, se hacen muchos daños a ese aparato. Se quema células, hasta se quema nervios. Y cuando se llega a cierto nivel de adicción del alcoholismo, ya nadie te pasa a dar un trabajo, nadie te va a hacer su amigo, te quedas como aislada, abandonada. Y nadie le gusta esta situación. Por esa razón, uno tiene que tomar las medidas para cuidar su cuerpo, para que ese mismo cuerpo le dada el servicio, lo que uno merece, como un ser humano. Entonces, lo que hace el cuerpo, funciona, ¿me entiendes? Es la mente. La mente, ¿me entiendes? Es un aparato, o un instrumento, lo que es muy diferente del cuerpo. Completamente diferente, es decir, que la mente puede funcionar con el cuerpo o sin el cuerpo. Hasta que uno no lo investiga, ¿cómo te vas a saber cómo su cuerpo está funcionando? Uno, uno lo que tiene que investigar para saber, y ahí te vas a dar cuenta, sobre el cuidado de lo que es necesario. Entonces, en las civilizaciones avanzadas, ellos, los padres, se preocupen para no contaminar su cuerpo. Ellos no toman peco, ni café, ni cervezas, ni vinos, ni alcohol, o cualquier otra clase de bebidas, de bebidas tóxicas, jamás. Ni en la casa. Como el padre lleva una vida sana, él jamás utiliza una palabra negativa en la era global. Jamás. Igual, la Simeón, jamás se ve una mujer con un cigarrillo. ¿Qué clase de ejemplo te va a hacer dar a sus hijos? Entonces, ellos se preocupen para que su hijo también empiece con la pureza física como debe ser. Porque ellos, como grandes, conocen las grandes ventajas. Entonces, tienen que crear un ambiente en el hogar para que los niños crecen en un ambiente lo más puro. y no. Gracias por ver el video.